Gracias por su llamada telefónica. A mí se le tenemos ya, que hay que ir con nuestra invitada, Ana Maguiñas, nutricionista. Este calor de verano, ¿no es cierto?, nos hace salir a buscar cosas frescas y heladas. Y nosotros somos campeones para esas cosas en el Perú. Los denominados marcianos que se venden en las esquinas o en las casas, ¿no es cierto?, cualquiera pone su cartelito y se venden marcianos a un sol o a 50, le dicen marcianos con leche, pero en realidad, cuidado, piano, piano, no sabemos cómo están hechos tampoco. O las raspadillas, que también las encontramos en la esquina de la casa o en la esquina del barrio. Yo he vivido 30 años en San Martín de Porros y frente a mi casa hay una señora que prepara raspadillas con harto jarabe de manera maravillosa, pero cuidado, no todos lo preparan bien, ¿no es cierto?, las cremoladas, en Benia hay un lugar, no le voy a hacer cherry, por supuesto, pero en Benia hay un lugar donde preparan unas cremoladas deliciosas y hay que ver qué tan bien están hechas o no. Y Ana Maguiñas nos va a ayudar porque, claro, todo eso nos encanta, pero a ver qué tan bien nos hace. Bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Qué tal?, buen día. Bien, como bien lo has comentado, hay muchos de estos alimentos que a veces no se toman las medidas adecuadas de higiene, de inocuidad, durante su preparación hay como que algunas fases. Primero, durante la preparación, también en la conservación, que tiene que ver mucho también con eso, y en el pozo, o sea, ya cuando ya la persona lo esté entregando, así que vamos a ir paso a paso, porque actualmente, como bien lo dices, la calor está, ya se viene el clima y todo ello, y sí, el que menos, ¿no?, una raspadillita para que nos refresque un poco, y está permitido, sí, pero cuando es un lugar de garantía. Para eso las municipalidades también están dando lo que son certificados de buenas prácticas de higiene, pero no todos los expenders lo tienen. Obviamente en un lugar donde usted ya, como dice, un restaurante, o un lugar ya establecido que vende cremoladas, que más, de raspadillas, ahí sí de repente podría ser más seguro, pero en la calle, que es lo que habitualmente se compra, que es al paso, y que uno generalmente lo que se pide es que las personas que piden esos elementos tengan como que las manos limpias, sin ocas, no siempre es así. Ya, ahí paremos un minuto y pongámonos en nuestra realidad, ¿no es cierto? Así es. Porque la mayoría de los peruanos, en este caso los limeños, porque el calor se viene a la costa norte, a la costa del país, la mayoría no compramos raspadilla o cremolada exactamente en el lugar más, en el restaurante más elegante del Perú. Así es, siendo el paso. Compramos en el que está, en la esquina de nuestra casa. Lo hemos hecho todo el mundo. Igual los denominados chubs o batitubos o marcianos, como quieran ustedes llamarle. ¿Cómo reconocemos, cómo podemos saber si hay alguna confiabilidad? Pues porque en realidad evitar que la gente tenga esa costumbre va a ser bien difícil. Pero ¿cómo nos aseguramos, por ejemplo, que ese hielo, ese bloque de hielo, con que se hace la raspadilla, sea un bloque aseado? ¿Qué tenemos que hacer ahí? A ver, ¿cuál es el riesgo de consumir? Por ejemplo, acá tenemos un marcianito, como habéis mencionado, que tiene fruta y tiene leche. El problema es que muchas veces al preparar esto son aguas no tratadas. Y esas aguas son contaminadas. Nosotros cuando hervimos el agua aseguramos que se eliminen los patógenos, cuando ya pasa el grado de ebullición y no hay ningún riesgo. Pero este problema de, cuando es negocio muchas veces las personas no toman la conciencia y para producir y tener mayor ganancia, obviamente no hierven el agua, el agua muchas veces está contaminada con los patógenos que nos va a producir, diarrea, náuseas, vómitos. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta? Porque es una buena pregunta. O sea, primero, lo ideal sería que la persona que vende esto tenga guantes. Y eso sí hay muchos que venden guantes. La persona cuando uno ve al manipulador de alimentos, lo ideal es que tenga el cabello sujeto. Uno, las manos que no tuviera ningún tipo de corte. Porque supongamos que la persona que vende alimentos, si tiene un corte, si tiene alguna enfermedad, también lo puede transmitir. Exacto, y eso es muy frecuente. Lo ideal es guantes, que no cuestan mucho unos guantes. Los guantes que se usan y descartables. Y muchos manipuladores, si uno ve, en algunos distritos de Lima, sí están con su indumentaria adecuada, se les ve que están... Manilito blanco, ¿no es cierto? Sí, porque el blanco es limpieza y se le ve a una persona aseada. Y el cabello es muy importante. Manos y cabello es vital. Porque es con lo que uno va a tener la manipulación directa con el alimento que vamos a consumir y lo que tanto queremos cuidarnos. Porque si uno consuma un alimento contaminado, obviamente es fuente de contaminación directa. Es cierto. Y por ejemplo, en el caso de las raspadillas, antes de entrar al tema de los marcianos, en las raspadillas hay algo que es el jarabe. Que todo el mundo dice, a mí écheme más. Así es, José. ¿No es cierto? Pero ¿cómo está preparado? Exacto. Primero, los colorantes, hay algunos que cuentan con un... Cuando uno adquiere un colorante para preparar postres, etc., los colorantes tienen un registro sanitario, tienen una fecha de caducidad, como todo alimento que uno consume, como todo producto alimenticio que uno consume. Pero muchas veces para ello, y no, o sea, eso está controlado, no causaría ningún problema si fuera un producto seguro. Pero muchas veces en estas personas que venden estos productos, y lamentablemente no podemos distinguirlo, a simple vista, no. De repente en el sabor sí, podría ser que el sabor esté un poco cambiado, porque obviamente pasa su fecha de vencimiento y el colorante, el saborizante va a cambiar el gusto. De repente un poco más ácido, va a cambiar. Más amargo. Más amargo, también dependiendo de qué sabor sea, porque hay varios sabores. Sí, hay que cambiar un poco, pero eso es muy... No todas las personas tienen un sentido agudo. Para dar bueno, ¿no? Exactamente. Más si hablamos de los... Un niño que lo va a comer y no te va a decir, mami, estuvo amargo. No, ya es muy tarde. Y el niño no son muy... Si fuera una persona adulta, o adulto mayor, y niños, lamentablemente... Además, frío, refrescante, no pasan más. Exacto. Y cuando son temperaturas extremas, también se pasan desapercibidos algunos temas de sabores. Y además, ¿dónde se tiene expuesto, no? Porque yo he visto muchas personas que no tienen el cuidado y exponen estos jarabes a un sol, pero fortísimo. Sí. No lo tapan con nada, y eso es un riesgo también. También, exactamente. Porque todo lo que son productos, deberían estar... Los colorantes, por ejemplo, si están en malas condiciones de almacenamiento, obviamente se van a degradar mucho más rápido. O sea, también tiene una guía. Lo ideal sería que las municipalidades hicieran un mejor trabajo de lo que es supervisión. Por ejemplo, Miraflores, San Borges, si uno va a Miraflores va a encontrar a las personas que están con su credencial, y muchas de ellas están, como bien lo dices, de blanco, sujeto a su cabellito, y al menos en la manipulación. Pero no siempre es así, ¿no? Por lo pronto tenemos que ir a lugares que... Hay personas que siempre venden, por ejemplo. Como tú le dices, hay personas que siempre venden, y uno dice, no, esa persona ya ha consumido una o dos veces, y nunca me ha caído mal. Es una buena referencia, pero muchas veces ya como que, no, una vez comí ahí, me cayó mal, entonces con más cuidado a alguien le cayó mal. No debiéramos de esperar eso, debiéramos de tomar las medidas correctivas de supervisión, porque muchas veces los consumidores pasamos, y como tú bien lo dices, al paso no puedo darme cuenta si está bien o está mal, por eso se les pedimos que tengamos mucho más cuidado. Pero vos has hecho una referencia que me parece interesante, porque que es limpio y escéptico, es limpio y escéptico en todo. Entonces, cuando tú vas a comprar una... Sí, la presentación. Exacto. Y la misma mesa, donde está la máquina de raspadillas, o los vasitos, dónde están, cómo están cubiertos, tapados o no, el hielo, cómo está expuesto, todo eso es un signo. Sí, porque uno lo puede percibir, son signos y uno lo... Sí, porque, por ejemplo, piensa la señora primero en el tema de presentación. Como habíamos dicho, cabello que esté sujeto, las manos son muy importantes. Si uno ve que tenemos como algún tipo de corte, si no están protegidas uñas largas con colorante, que son componentes tóxicos, los esmaltes, las manipuladoras de alimentos no pueden tener lo que son esmaltes, porque son productos tóxicos y justamente está en contacto directo con lo que son las gelatinas, porque es la que está preparando esa persona, es la que emite eso. El tema, como bien lo habías dicho, señora, ¿y su hielo dónde lo guarda? O sea, muchas veces uno saca el balde y son baldes que están sucios, rotos, sí. Es verdad. Y el otro tema que usted nos ponía que era el de los marcianos, ¿no es cierto? Así es. Inclusive, cuidado con la manipulación a la hora que lo vende. Primero, porque ya usted nos dice, puede que esté hecho con agua, que no es agua limpia, cuidado. Pero además, a la hora que te venden, con la mano sucia, agarran el chup que luego va a ir directamente a tu boca, ¿no? Sí, sí, sí. Y uno lo ve frecuentemente, justo me venía en, bueno, movilidad particular, y uno puede ver cómo ofrecen la gelatina, todo, y las personas con todo el sol se agarran el cabello, se sujetan y nuevamente con eso te lo va dando. Y uno mismo, recordar que, mire, por ejemplo, tenemos un marciano y la persona se pongamos que ha sudado, con todos los germenes, recordar que hay personas, generalmente, ¿qué pasa? Cuando una persona te da, te vende un producto, manipula lo que es las monedas, el dinero, que es el mayor foco de contaminación. Y ahí mismo, con lo que recibe, te está dando el marcianito. Entonces, con más cuidado. Más si nosotros estamos, si el producto se lo damos a grupos vulnerables, como son los niños, que su sistema de defensa está todavía en proceso, igual que el adulto mayor, donde su sistema inmune también está depletado. O sea, hay grupos vulnerables, como son los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas. Es verdad. Con mucho más cuidado. Ahí está. Es delicioso, es riquísimo, pero hay que tener cuidado porque puede llevarte al hospital. Exactamente, con mucho más cuidado. Hay que ser siempre muy observadores, no solamente en lo que son marcianos, gelatinas, chups, sino en todo lo que consumimos. Sándwiches, las mayonesas, también es otro punto que está... Es cierto. Como es verano, se degrada mucho más rápido. Si no se conserva, hay personas que están vendiendo de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sí. Y la mayonesa... Ana, muchas gracias. Un placer, de verdad. A ustedes más bien. Muy bien, nos vemos pronto. Gracias por estar con nosotros, Ana Maguiña, que es nutricionista y está a tener cuidado con este tema, a tener mucho cuidado. Muy bien, vamos a brindar en unos instantes, ¿ah? Vamos a brindar en unos instantes este viernes. Pero antes, vámonos con lo que ha dicho el canciller...